Otra noticia que también ha sido muy cacareada. Ah, pues. Señores, hagan caldo de esa gallina, señores, porque mira, es la supuesta rivalidad que existe entre Julián Álvarez y Espinosa Paz. Nosotros hablamos con él y no solo desmintió estos rumores, sino también nos reveló en exclusiva que ellos dos se traen algo entre mano. ¿Un huevo, no? ¿O qué? No sea mal pensada, Andrea, por favor. Es una gallina, es un huevo. El sueño del estudio de grabación fue hace algunos cuatro o cinco años. Bueno, uno grande. Tuve alguna vez uno de carteras de huevos ahí en mi ranchito donde grababa mis primeras canciones. Yo hacía la mezclita, yo tocaba la guitarra, yo cantaba, yo las componía. ¿Quién iba a decir que este muchacho de Mazatlán iba a convertir en realidad su sueño? Orgulloso de sus orígenes humildes, Espinosa Paz sigue construyendo su carrera en el ámbito de la música y recientemente estrenó su propio estudio de grabación, ESPI 10.29, que él mismo diseñó. Ahora Dios me da la oportunidad de hacer este estudio que para mí era algo importante porque es como una herramienta de trabajo. Yo creo que yo como cantautor, mi sueño algún día producir artistas, entonces tengo que tener esa herramienta, ¿no? Espinosa ha enamorado a Medio Mundo con su don de componer. Yo compongo afuera, en la calle, siempre lo he dicho, yo compongo manejando, compongo en avión, compongo comiendo, compongo en el baño, compongo peleando, compongo dando entrevistas. Y ahí en el estudio grabo los instrumentos que tengan que meter. Y mientras muchos hablan de una supuesta rivalidad entre Julián Álvarez y Espinosa Paz, miren lo que se traen entre manos el rey de la taquilla y el cantautor del pueblo. Estamos escuchando temas para su disco nuevo que está armando ya. Nos encontramos antes de yo ser Espinosa Paz y antes de él ser Julián y él me decía, oye, yo quiero ser cantante. Y yo le decía, yo quiero ser confesador. Entonces ahora estar este, de alguna manera realizados en lo que nos gusta hacer, tener la oportunidad de estar en su disco, para mí es una bendición. Y gracias una vez más por creer en mí, por creer en mis canciones. Y pues ojalá que las cosas se den. Espinosa Paz, creciendo cada momento más. Tú eres fanática de él. Hola. No, 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 por favor. Somos dos. Si a ti te gusta el frijol, dale. Ay, es que es la verdad, ¿pa' qué te digo que no? Sí, sí, Juan Manuelito. Y quiero que me invite, no solamente eso. Quiero que me invite a cantar a su estudio. Pero tú dijiste que no te gustan los estudios. Julián Álvarez. ¿Cómo que no? Siempre me gusta. Déjala. Ay, ya entendí, ya entendí. Ve lo que digo, señores. Ve lo que digo. Entendí, ya entendí. Pero bueno, el punto es que quiero cantar Julián Espinosa y yo. Y ves que siempre han dicho que tienen una rivalidad. Y qué crees, Jorjito, que no, que se llevan re bien. Pero fíjate, es una rivalidad un poco inventada porque no tiene sustento. Realmente lo que pasa es que en un comienzo, cuando Espinosa Paz llegó a ser uno de los coaches de La Voz México, pues tuvo muchísima publicidad y de repente se volvió el cantante de moda en México. Y después fue Julián el que ocupó esa silla. Entonces mucha gente pensaba que había una rivalidad, pero nada que ver. Los dos se quieren, los dos se han conocido, pero de toda la vida. Y Espinosa es otro proyecto de reality que no le fue tan bien. Y además, además, dejen de hablar, mi amor, porque esa rivalidad de Julián Álvarez y de Espinosa es como la rivalidad que inventan entre Andreita y yo. No, es verdad. No existe. Es así, es verdad. Bueno, ahí ha habido una que otra mechoneada. Pero una mechoneadita nada más. Hablando de... No, Carolina, ayer te metiste media hora a mi camerino a reclamarme. Es verdad, pero Julián y Espinosa, los queremos mucho. Háganle una canción a Espinosa.